El mercado de la consultoría en general está recuperándose en tiempos de pandemia, tuvo alguna baja, producto de los miedos, pero hoy en día ha acelerado en tiempos de transformación y tomando como eje la agilidad. Kinetic sigue teniendo sus clientes habituales y ha crecido en clientes y hemos crecido mucho en el tipo de consultorías que hacemos. Yo diría que la pandemia sí trajo nuevas necesidades o mejor dicho nuevos modos de entregar la consultoría. Ya casi no hablamos de consultoría. Fíjate que fundamentalmente hablamos de acompañamiento, coaching, mentoría, hay diferencia entre los tres modos y el modo más usado es el del acompañamiento y el coaching. Las empresas saben lo que tienen que hacer. Solo necesitan que los acompañemos. Entonces necesitamos agilidad, necesitamos practicidad. Las empresas demandan reglas prácticas y por supuesto, como siempre en la consultoría, confianza. En este año estamos trabajando fuertemente en lo que es la internacionalización. Ya estamos trabajando en mercados internacionales, pero queremos avanzar más. Para eso nuestros servicios y nuestras capacitaciones se están sistematizando, paquetizando para poder ser ofrecidas con mayor claridad. Darle mucha potencia a nuestro lanzamiento reciente de nuestra plataforma Kinetic Training Hub. En el Kinetic Training Hub vamos a ofrecer experiencias de capacitación especiales y diseñadas pensando mucho en el público objetivo. Fundamentalmente ahí van a estar nuestros esfuerzos en lo que es agilidad, proyectos y transformación digital y cultural.